La evolución en la aeronáutica ha sido un reflejo del salto tecnológico que ha dado la humanidad. Los aviones han cambiado mucho en poco más de un siglo, desde los primeros aviones de hélice que apenas alcanzaban los 90 kilómetros por hora, a los potentes aviones supersónicos capaces de superar los 3.500 kilómetros por hora, cerca de tres veces la velocidad media del sonido, equivalente a 1.235.5 kilómetros por hora. Y lamentablemente ha sido la carrera armamentista la que ha impulsado el desarrollo de máquinas capaces de ir a estas impresionantes velocidades. Todas las aeronaves aquí presentadas están preparadas para romper la velocidad del sonido o velocidad match varias veces. Auténticos prodigios tecnológicos que solo unos pocos hombres pueden pilotar. 10. General Dynamics F-111 Ningún proyecto combinó innovación radical y furor político como el programa F-111. Fue concebido como el plan de adquisiciones de defensa más grande y costoso del mundo cuando se inició en 1962. De origen estadounidense y uno de los tantos frutos del periodo de la Guerra Fría, el F-111 fue un avión de ataque táctico e interdictor de alcance medio, que también desempeñaba misiones de bombardero estratégico, pudiendo llevar más de 14 toneladas de bombas, incluso nucleares, así como también reconocimiento y guerra electrónica en sus distintas versiones. Entró en servicio en 1967 y fue pionero incorporando varias tecnologías en un avión de producción en serie, incluyendo balas de geometría variable, motores turbofan con posquemadores y radar de seguimiento del terreno, automatizado para vuelos a altas velocidades a baja altura. Además, era capaz de volar a Mach 2.5, es decir, 2.650 kilómetros por hora a gran altitud. Su diseño influyó posteriormente en el desarrollo de aviones con alas de geometría variable y algunas de sus características avanzadas pasaron a ser habituales en la aviación militar. 9. Mikoyan MiG-31 Este avión es un cacer ruso de interceptación aérea de largo alcance y escolta táctico de aviones bombarderos. Es heredero y sustituto del mítico MiG-25, del que se basa y comparte varios elementos de diseño, pero al que mejora sustancialmente, gracias a su buen rendimiento en vuelo, potencia, velocidad de trepada, maniubrabilidad, velocidad máxima, alcance y sofisticación, mejor visibilidad de la cabina, mejor desempeño en los despegues y aterrizajes en pistas más cortas, mejores prestaciones en vuelo a media y baja altitud, una amplia incorporación de tecnologías de detección de radar y por los nuevos motores más potentes, con postcombustión, más seguros y eficientes, que son los más grandes instalados en un avión de combate. Por todo esto, es uno de los jets de combate más rápidos del mundo, ya que puede alcanzar una velocidad Mach 2.8, es decir, 3.000 kilómetros por hora. La producción en serie del MiG-31 comenzó en 1979, pero entró en servicio operativo con las fuerzas de defensa aéreas soviéticas en 1981. Hasta el final de su producción en 1994, fueron construidas 519 unidades, de las cuales 282 hacen parte del inventario de las Fuerzas Armadas Rusas y que se prevé en mantener operativas hasta el año 2030. 8. McDonnell Douglas F-15 Strike Eagle Este es uno de los aviones estadounidenses de mayor éxito y todavía en servicio, tanto en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, donde seguirán activos hasta al menos el año 2025, como en clientes alrededor del mundo, siendo uno de los aviones con más presencia en ejércitos de diferentes países, pues lo tiene en la Fuerza Aérea Israel, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, entre otros. El F-15 Strike Eagle es en realidad un derivado del original caza F-15 y fue desarrollado ante la necesidad de incorporar a la Fuerza Aérea estadounidense un avión capaz de realizar misiones de interdicción profunda, sin necesitar el apoyo adicional de cazas de escolta o aviones de guerra electrónica, una tarea que supone un cambio radical con respecto a la intención original del F-15, ya que este fue diseñado como un caza de superioridad. Sin embargo, la estructura básica del F-15 resultó ser lo suficientemente versátil para producir un muy capaz cazabombardero. De esta manera, el F-15 Strike Eagle fue diseñado para el ataque a tierra, pero mantiene la letalidad en el combate aire-aire del F-15 Eagle y puede defenderse a sí mismo de los cazas enemigos. En la actualidad, existen muchas variantes con diferentes configuraciones de defensa y ataque. Por otro lado, el récord de derribos confirmados del F-15 Eagle es de más de 100 bajas sin ninguna pérdida en combate. Este avión ha participado en numerosas guerras, como Irak, Libia, Afganistán o los Balcanes. De este modelo en específico, se han construido 420 unidades y puede alcanzar una velocidad máxima de 2.5 Mach, es decir, 3.017 kilómetros por hora. Entre su armamento destaca el cañón de 20 milímetros M61 Vulcán y misiles aire-aire de medio y corto alcance, guiados por radar e infrarrojos. Cada nueva unidad tiene un coste de producción de alrededor de 100 millones de dólares y una hora de vuelo puede rondar los 35 mil dólares. 7. XB-70 Valkyrie Diseñado a finales de la década del 50, el Valkyrie era un avión prototipo de grandes dimensiones y excepcionales características, con un diseño original, único en su tipo y adelantado a su época. Estaba propulsado por 6 turboreactores, capaces de mover las 240 toneladas de esta mole, de 32 metros de envergadura y 58 metros de largo, a velocidades de Mach 3, es decir, 3.250 kilómetros por hora, a una altitud de 70 mil pies. Fue concebido para convertirse en el bombardero nuclear más rápido, que debía ser inalcanzable por los misiles antiaéreos y los interceptores soviéticos. Además de recorrer largas distancias y escapar de la explosión de las 14 cabezas nucleares que era capaz de transportar. Su autonomía de vuelo era de 6.900 kilómetros. Del XB-70 se construyeron solo dos unidades, que completaron 129 vuelos de prueba entre 1964 y 1969. Tuvo una corta vida debido al altísimo costo de desarrollo del proyecto, que le valió a los estadounidenses 10.200 millones de dólares a dinero de hoy, pero sobre todo por la llegada de los misiles balísticos intercontinentales o misiles tierra-aire de largo alcance SAM, que hacía este avión inservible. Y para completar la mala suerte del proyecto, una de las unidades resultó destruida cuando se estrelló con su avión Escolta F-104, en un vuelo de exhibición. La otra unidad se conserva en un museo de Ohio. 6. BLX-2 Starbuster El Starbuster fue un avión de investigación estadounidense que realizó 17 vuelos entre 1955 y 1956. Fue concebido desde mediados de los años 40 del siglo pasado para estudiar cómo se comportaban los aviones cuando volaban a velocidades superiores a Mach 2, la estabilidad y la efectividad del control a altas velocidades y altitudes, así como los efectos en el fuselaje y la aerodinámica de los motores supersónicos que se estaban comenzando a utilizar en la aviación. Por su naturaleza experimental, no llevaba armas y presentaba una alabarría hacia atrás que hizo que tuviera poca resistencia al aire y que fuera capaz de alcanzar la sorprendente velocidad de Mach 3.196, es decir, 3.370 kilómetros por hora, en el año de 1956. Sin embargo, poco después de alcanzada esta velocidad, el piloto, desobedeciendo las recomendaciones, realizó un giro brusco cuando un volado a Mach 3 perdió el control y estrelló el avión, falleciendo en el impacto. El programa del BLX-2 se canceló poco después. Pese a que apenas voló durante unos meses y costó la vida de un piloto, el BLX-2 proporcionó valiosos datos que se aplicaron en la aviación supersónica durante las siguientes décadas. Dale like a este video y compártelo con tus amigos para atraerte muchos más. Nos gusta leerte, por eso déjanos tu opinión y si quieres que hablemos de algún tema en especial, no dudes en escribirlo en la caja de comentarios. Si quieres conocer más cosas curiosas e interesantes, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!